Jorge Miriam está en PVPC en el mercado eléctrico regulado y pregunta si sirve de algo mirar cuál es la hora más barata de la electricidad para poner en marcha los electrodomésticos o da igual la hora. Y tanto que sirve. Fíjate que además hace un año cuando se cambiaba esto de los tramos horarios y contábamos, ¿no? Esto de que había ahora tres periodos, ¿no? El Punta allá en el Valle. Empezaron los memes de que había que planchar a las 5 de la mañana, etc. Pues es que resulta que ahora con todo esto del tope del gas precisamente se ha dado la vuelta. Y ahora las horas más baratas suelen ser las horas centrales del día. Te voy a poner un ejemplo de este pasado domingo. Poner la lavadora, una lavadora, a las 2 de la tarde nos costaba un céntimo de euro. Ponerla a las 10 de la noche nos costaba 2 euros. Es decir, era el equivalente a haber puesto 200 lavadoras a las 2 de la tarde. Por tanto, es esencial si uno está en una tarifa variable como es el PVPC, la tarifa regulada, cuyo precio depende de la hora del día, es esencial tener una aplicación de Start del Móvil que te diga a qué hora es más barata, porque la diferencia es muy importante entre unas horas y otras. Consulten siempre a qué hora ponen la lavadora.